Y usen el jammer también Hay múltiples cosas para pagarle la pendeja a esa El tipo no tiene ni hazard protection Entonces está matando a todo el mundo como si nada No, no, que demasiado loco Esa negatividad Esa es la realidad El tipo es una basura, loco Una basura de jugador que te juega con Una basura de jugador que te juega de dos maneras Con el pop shoot y la latencia, más nada Dale, dale, vete arriba Vete arriba que te va a poner Yo voy a ir a uno Robby, Gihar se fue para el punto de nosotros, ni si te va a salir por ahí Nisi, habla Ay Dios mío, suben, suban, lleguen, cabrones, mira donde está todo el mundo No, nada ¿A quién le puede meter unas tiki penas en eso? A ese maldito mortero que está aquí en el f***ing medio ¿Nadie puede dar unas tiki penas en esto? Me cago en la hostia, mano Guys, IMP, IMP, póngase la IMP ahora Cámbiese en esa mierda, Nisi, cámbiate el tiki, no tienen el pop show ya Fue el cabrón este de Robby y Harp al punto de nosotros, ya tienen el bus también Este tipo tiene como 4 millones de armaduras también Ok, vente, 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 vente Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, pues vente Vente, como quiera, vente Ay, un dedito este par carajo Jake está casi un tiro, muchachos Tienen que matar a este tipo Buena Coge, coge ese punto, coge ese punto, vamos Buena, buena, buena Tengo a Jake aquí Oh, me mato Está aquí en mis pies, en mis pies Healer, cuidado Tiene cañón No, 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 no No, 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 no ¿Lo tienes allá arriba? Ok. Si. Buena. Voy por el bus. Va uno para allá. El enemigo está reclamando el desplazamiento. ¿Qué pasa con el carajo? Loco. No. Voy al punto de ellos. Protéjame. Ayúdame. Vienen para allá. Ok. ¿Los pueden matar? ¿Los pueden matar o no los pueden matar, Healer? No, no. Mierda, loco. No. 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 ¿Puedo ir a la mano? ¡No, no, no! ¡No! 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 ... ... ... ... ... ... Gracias.